¡Panis, no me dejas limpiar! Andamos aquí sacudiendo ¡Y la Panis! ¡Sea loca! ¡Panis! ¡Panis! ¡Mira, Panis! ¡El monstruo debajo de la tela! ¡Panis! ¡Lo muerde! ¡Panis! ¡Estás bien loca, Panis! ¡Panis! 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 ¡Hola! También le vamos a quitar el polvo Le quitamos el polvo Le quitamos el polvo ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Jugamos? ¿Jugamos? Sí, sí, sí ¡Toco, toco, toco, toco la panchita! ¡Toco, toco, toco la panchita! ¡Toco la panchita! ¡Toco la panchita! ¡Toco la panchita! Vamos a sacar todo el polvo del cuerpo ¡Panis! ¡Panis! ¡Oh, guapis! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Pues sí, vamos a seguir haciendo el aseo Porque con estos me distraigo Ya no puedo hacer el aseo ¡Gracias! ¡Gracias!